¡Hale Krishna! Buenas tardes, bueno muchas gracias por la invitación, espero que esté saliendo todo bien, esta página es nueva, así que bueno, mi nombre es Keshava Ramadas, estoy transmitiendo desde Mendoza y bueno nuevamente agradecer a los devotos organizadores Chitrak Prabhu y a Prabhu Nara Narayan por esta posibilidad, vamos a cantar un poquito y luego vamos a leer el Vagabodita tal como es ¡Gracias! 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 Número 9 Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Entonces Capítulo 7, el conocimiento del absoluto, texto 9 Punyogandha Prihivyamcha Tejaschasmi Vibhavaso Jivanam Sarvabhuteshu Tapaschasmi Tapaswishu Punyogandha Prihivyamcha Tejaschasmi Vibhavaso Jivanam Sarvabhuteshu Tapaschasmi Tapaswishu Entonces Traducción Yo soy la fragancia original de la tierra Y yo soy el calor del fuego Yo soy la vida de todo lo que vive Y yo soy las penitencias de todos los ascetas Significado por Srila Prabhupada Ki Jai Punya Punya significa aquello que no está descompuesto Punya es lo original En el mundo material todo tiene un cierto aroma o fragancia Como el aroma y la fragancia de una flor o de la tierra, del agua, del fuego, del aire, etc. Krishna es el aroma no contaminado El aroma original que se difunde por todo De forma similar todo tiene un sabor original específico Y ese sabor se puede cambiar por medio de la mezcla de sustancias químicas Así que todo lo original tiene algún olor, alguna fragancia y algún sabor Vibhavasu significa fuego Sin fuego no podemos operar las fábricas No podemos cocinar, etc. Y ese fuego es Krishna El calor del fuego es Krishna Según la medicina védica La indigestión se debe a una baja temperatura en el estómago De modo que hasta para la digestión se necesita del fuego En el cultivo de conciencia de Krishna Nos damos cuenta de que la tierra, el agua, el fuego, el aire y todo principio activo Todas las sustancias químicas y todos los elementos materiales se deben a Krishna La duración de la vida del hombre también se debe a Krishna En consecuencia, por la gracia de Krishna El hombre puede prolongar su vida o acortarla Así pues, el proceso de conciencia de Krishna está activo en todas las esferas Srila Prabhupada Ki Jai Leemos nuevamente la traducción Yo soy la fragancia original de la tierra Y yo soy el calor del fuego Yo soy la vida de todo lo que vive Y yo soy las penitencias de todos los acetas Oma Gyanati Mirandasya Janan janan salakaya Chak sur un militan jena Tasmai Shri Gurdavayinam Mukaam karoti vachalam falgum nam gayate Gidim yad gribadama hambande Shri Gurdinataranam Taptakanchanago Uraangirradhya Vrindavanishvari Vrishabhanu Sutredevi Pranamami Haripri Vanchakalpa Tarupyashya Kripa Sanyo Vyayevaca Asmai Patita ánám páva na bheo pachnabe vayshna Bheo namo namah Jai shri Krishna Jaitanya prabhuni yaya nandas yadva yata Gada dhabhara shri basatikvara vaktavini Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Bueno, entonces, bueno, aquí hay distintas ideas que podemos rescatar, que yo puedo rescatar, pero básicamente a lo largo de todos estos textos, en este capítulo 7 del Bhagavad Gita, en donde Krishna le está diciendo a Arjuna, al principio le dice, yo te voy a explicar este conocimiento y por el cual si tú apegas la mente a mí, haces ese tipo de yoga de pegar la mente a mí, yo te voy a mostrar un conocimiento súper excelente, después de esto no hay nada más por conocer, ¿por qué? Krishna le dice eso porque le está diciendo, en realidad, te voy a explicar lo que es materia y lo que es espíritu, y eso es lo que está haciendo en los textos anteriores, entonces ahí le explica, le dice, en realidad, yo soy el sabor del agua, como en este caso yo soy la fragancia de las cosas, la esencia en realidad, Krishna está diciendo que es la esencia. También en el capítulo, perdón, en el texto 3, están conocidos, ¿no? Manuncia Nam Sahas Reshu, le está mostrando a Arjuna cuál es el resultado de lo que él le está diciendo, ¿no? De dedicarse a lo que Krishna le está diciendo, ¿no? Que va a conocer todo y no va a tener ninguna duda, ¿no? Y el resultado es que va a ser una de las personas difíciles de encontrar, porque ahí Krishna le dice que de miles de hombres puede que una persona se dedique a intentar entender lo que es Brahman, lo que es la situación espiritual, ¿no? La esencia, como acá, como en este capítulo Krishna dice, se Brahman, lo que hay que encontrar es soy yo, por eso hay distintos grados en el entendimiento, en el estudio de ese Brahman, de la ciencia espiritual, ¿no? Entonces Krishna dice, ¿no? De miles de personas, o de mil personas que están, si buscamos a mil personas puede que una se dedique a tratar de investigar acerca de esto, de la ciencia espiritual, ¿no? Y si encontramos esa persona de miles y la ponemos en otro grupo de todas esas personas, que forman miles también, entonces Krishna dice, difícilmente una me conoce a mí. Pero le está diciendo a Arjuna que si tú te dedicas a meditar en mí, ¿no? A través del servicio emocional, o sea, a través de este yoga, de poner la mente, porque en el capítulo 6 le estaba explicando acerca de la mente, hablo mucho, Krishna acerca de la mente, en el capítulo 6, ¿no? Y con mucho detalle, porque a Arjuna le estaba diciendo, ¿no? Con toda, con mucho acierto de que controlar la mente es lo más difícil que hay, ¿no? Bueno, ahora Krishna, después de que le muestra cómo hacer para controlar la mente, ¿no? Le dice, bueno, ahora esa mente, si la pones a mi servicio, escuchando lo que yo te digo, poniendo en práctica lo que yo te digo, vas a formar parte de este grupo de personas, ¿no? Que difícilmente me conozcan, o sea, vas a formar parte, me vas a conocer. También más adelante, ¿no? Krishna, este capítulo 7 es muy hermoso, tiene muchos textos muy, muy, muy conocidos, muy citados por los devotos. Este, el capítulo, el texto que voy a citar ahora, que es el 19, yo siempre me recuerdo porque es el primer texto que escuché de todos los textos del Bhagavad Gita, alguna vez en mi vida. Entonces Krishna dice, ¿no? Que después de muchos nacimientos y muertes, ¿no? Alguien que me, que entiende que yo soy la causa de todas las causas, vas a encontrar esa persona, lo mismo que en el capítulo 3, ¿no? Ya encontrar una persona así es muy raro en este mundo, es muy raro, ¿no? Por eso Krishna está explicando acá. Hay un mantra también de las escrituras, muy bonito, a ver si me recuerdo. Ahí Krishna está categorizando también a ese devoto que es muy raro de encontrar, ¿no? Krishna está diciendo que nosotros en el mundo podemos entender que la perfección puede ser tener mucho dinero o puede ser, ser el mejor deportista, ¿no? El número uno. Y así tantas cosas, tener belleza física, tener contactos, tener mucho conocimiento, ¿no? Bueno, pero Krishna dice, la perfección no es nada de eso. La perfección de la vista, en realidad, es la de ver, tener el darshan, ver a un devoto, a esa persona que es muy difícil de encontrar, como decíamos recién, Bajonam, Yanmanam, Anteno, que después de muchos nacimientos y muerte, se encuentra muy rara vez esa persona. La perfección del sentido del tacto, dice Krishna, es tocar a un devoto. Claro, lo mejor es tocar para servirlo, ¿no? Tocar a un, por lo general, queremos tocar los pies del otro a los devotos, ¿no? Y Jiva Falam Toradisha Kirtanamji. Y la perfección de Jiva, la lengua, no Jiva, sino Jiva, la lengua, la perfección del sentido de la lengua, de la lengua, es Kirtanamji, ¿no? Glorificar, cantar las glorias de ese devoto. Igual es un mal punto, cantar de una manera favorable, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Sudurlabha, Bhagavata, Hriloke, Hiloke. Porque encontrar un Bhagavat en este mundo es extremadamente difícil, ¿no? Como sabemos, se explica en el primer canto del Bhagavatam, que existe el devoto Bhagavatam y el libro Bhagavatam, y no hay diferencia, hay Krishna, y no hay diferencia, ninguna diferencia, ¿no? Entre las características de estas personas, el libro Bhagavatam, la persona Bhagavatam, el Srimad Bhagavatam, ¿no? O Shri Bhagavatam. Y entonces, ¿por qué sería que es tan perfecto el devoto del Señor? Y claro, entramos en muchos detalles, se pueden hacer grandes debates acerca de por qué un devoto, o sea, hablando de, bueno, a ver, las cualidades del devoto, ¿no? Realmente están visibles esas cualidades. Pero básicamente, el devoto tiene muchas cualidades, ¿no? Pero hay una principal, 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 y es la cualidad del servicio, ¿no? El devoto está dispuesto a servir, ¿no? Y el devoto, por lo general, sirve lo esencial, ¿no? Es que uno puede ser un devoto, con mezclas, y puede servir en un tiempo a Krishna, a sus devotos, y en otro tiempo a Maya, ¿no? Eso es Mishra, ¿no? Mishra Bhakti, un Bhakti mezclado. Y claro, todo sirve, ¿no? Pero, pero en definitiva, la posición más elevada es la de estar ocupados todo el tiempo sirviendo a Krishna. Por eso Prabhupada siempre categoriza el servicio devocional cuando nos dice que podemos obtener mucho beneficio y todo el placer y toda la felicidad completa, porque finalmente se prometen los Vedas, ¿no? De que un, de que, bueno, los Vedas se prometen muchas cosas cuando actuamos como Karma Kanda, ¿no? Kiana Kanda, todas esas distintas sendas, ¿no? Pero por lo general lo que se promete es la felicidad completa, ¿no? Y eso nosotros lo vemos, para, digamos, para entender que un devoto está bien situado y que está ocupado todo el día al servicio del Señor es porque vemos que está siempre feliz, aunque aparentemente puede haber alguna situación de que no se vea tan feliz el devoto, con eso es aparente, ¿no? Un devoto puro, y estamos, obviamente, que estamos hablando de devoción pura, ¿no? Un devoto puro, como dice Prabhupada, vive en la morada del Señor todo el tiempo, aunque esté aquí, acá y con este cuerpo, ¿no? Por ejemplo, los grandes, grandes ejemplos de nuestras escrituras, ¿no? Como Perlán Maharaj, ¿no? Perlán Maharaj, cuando pasó todo lo que pasó, todos conocen la historia, y que fue tan grandemente maltratado, ¿no? Hasta que finalmente Krishna apareció en la forma de Sion Isinja de él, y bueno, lo defendió y lo salvó a su devoto. Krishna promete en el Bhagavad Gita que él viene para eso, ¿no? Bueno, entonces, cuando Sion Isinja, que estaba muy complacido con su devoto, Perlán Maharaj, por eso vino, vino a protegerlo, no vino por ninguna otra causa, le pregunta, ¿qué es lo que quieres, no? Puedes pedirme lo que quieras, ¿no? Y entonces él dijo, mi querido Señor, yo en realidad no quiero nada, porque estoy feliz, es lo que, es el punto que decíamos, ¿no? Un devoto está feliz siempre, un devoto puro, ¿no? Está feliz siempre. Nosotros a veces felices, a veces menos felices, a veces más felices, a veces creemos que estamos felices, pero muchas veces estamos en situaciones desagradables, ¿no? Por ejemplo, ahora con este tema del virus, o que encontramos algún otro devoto, algún familiar, ¿no? O la gente en general, ¿no? Que está sufriendo mucho, y no nos sentimos tan felices, ¿no? ¿verdad? Pero estemos en la situación en que estemos, si estamos dedicados al servicio emocional es la mejor situación en la que estamos, ¿no? Entonces eso es cuestión de tiempo nada más, ¿no? Porque el mundo material tiene sus normas, tiene sus reglas, ¿no? Un devoto puede ser el mejor devoto, comete un robo, tiene que ir preso, por más devoto que sea, ¿no? Entonces las leyes del mundo son puestas por Krishna, ¿no? Y no pueden ser superadas. Bueno, entonces Perlán Maharaj, él le dijo, mi Señor, yo no deseo nada, en realidad estoy completamente feliz, pero si hay una cosa que me tiene mal, cuando recién decíamos que el devoto puro nunca está mal, pero si está mal, por algo, ¿no? Y eso se llama, y especialmente a Perlán Maharaj, para Dukka Dukki, ¿no? Que un devoto en realidad sufre por ver el sufrimiento de las demás personas, ¿no? Esa es la, el único sufrimiento que tiene el devoto, y de verdad que es un gran sufrimiento, ¿no? Nosotros mismos, que tenemos parientes, hijos, o lo que sea, muy cercanos, y también nos pasa eso, ¿no? Que cuando sufre un alguien muy querido, estamos sufriendo mucho, y a veces no podemos hacer nada, ¿no? Porque quizás alguien toma malas decisiones, o alguna enfermedad, ¿no? Que viene de otras vidas, o vaya a saber, ¿no? Y hacemos todo lo que podemos, ¿no? Pero más que eso no se puede hacer, ¿no? Entonces, me recuerdo un pasatiempo muy hermoso de esto de Perlán Dukka Dukki, también conocido de, ya están en el Ramayan, en los pasatiempos del señor Ramachandra, en, con el suegro, Janaka Maharaj, el padre de Sittarevi, ¿no? El rey de Videha, y entonces se dice que cuando terminó sus pasatiempos aquí en la tierra, el vino como un ser humano, era Krishna, pero tuvo que venir como un ser humano por una situación específica, ¿no? Entonces, cuando terminó sus pasatiempos, se dice que en el Simat Bhagavatam, se explica de que cuando los devotos terminan sus pasatiempos, en su vida, por ahí no son tan pasatiempos, pero, eh, entonces, entonces, son trasladados al mundo espiritual, a un planeta Baikunta o Coloca brindaban, ¿no? Y cuando, pero también ocurre que a veces los devotos quieren pasear, una manera de decir, ordinaria, para entenderlo un poco, por todo el universo, ¿no? Por todos los planetas inferiores, medios y superiores, hasta finalmente llegar a Coloca brindaban, ¿no? Y a veces no quieren hacer eso, obviamente. Entonces, Janakamaharaj les dijo a los Vishnuduttas que parasen un rato en las puertas del infierno, para ver de qué se trataba todo eso, ¿no? Entonces, él estaba ahí, y, claro, vio tanto sufrimiento, el infierno, en el quinto canto, el Bhagavatam explica bien el tema este de los infiernos, ¿no? Entonces, cuando él vio todo el sufrimiento, se puso muy mal, ¿no? Estaba muy, muy apesadumbrado por todo eso, ¿no? Y pensaba en hacer algo, ¿qué puedo hacer por estas almas, no? ¿Cómo puedo salvarlas? ¿Cómo puedo ayudarlas, no? Y de pronto él escuchó de que unos residentes de ese lugar decían, ¿no? Entre medio de todo su sufrimiento, decía, oh, hay una brisa, un vientito que viene y que toca, que pasa por el cuerpo de Janakamaharaj, y al tocarnos a nosotros, nos está aliviando de nuestro sufrimiento. Ese es el poder de un devoto puro también, un asociado íntimo de Krishna, ¿no? Bueno, entonces, cuando los vishnutas le dijeron a Janakamaharaj, vamos, tenemos que ir, entonces Janakamaharaj contestó, no, ustedes pueden ir y pueden volver tranquilos, que yo me quedo aquí para aliviar el sufrimiento de toda esta gente, ¿no? Entonces, de la misma manera, tenemos que tratar de pensar de una forma u otra, nosotros, nosotros tenemos un ejemplo no tan lejano, bueno, no es lejano, obviamente que no, pero están las escrituras, el Ramayana, pero tenemos el ejemplo de Sila Prabhupada, ¿no? Hace muy poquitos años que Prabhupada vino y pasó todo ese sufrimiento para aliviar el sufrimiento de estas almas, ¿no? Valga la redundancia, sufrientes de aquí, del universo del mundo material, ¿no? Entonces, es muy necesario tener la compañía de los devotos y de lecturas como estas, ¿no? Como del Bhagavad Gita, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Tenemos que tratar de tomarlo bien en serio, como decíamos recién, o sea, no me quiero ir de la primera idea que tenía, y es de que, ¿por qué? Que es muy raro, así como para encadenar todo, es muy raro encontrar personas que estén leyendo el Bhagavad Gita, ¿no? Y que estén leyendo cada vez más finos, ¿no? Y que pongamos en práctica este Bhagavad Gita tal como es, ¿no? Y así, hasta que finalmente lleguemos al punto de que no nos importa nuestra propia existencia, sino la existencia de los demás, la salvación y la felicidad de los demás. Claro, que nunca estamos hablando de una manera sentimental, ¿verdad? Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que cumplir en este mundo material, porque el mundo material es un representante de Krishna, también, y tenemos que cumplir con nuestro deber, ¿no? Como debe ser. Pero nuestro corazón, nuestra mente, tiene que estar en donde tiene que estar de acuerdo a nuestro deseo, a nuestra entrega y a nuestro avance finalmente en la vida espiritual. También hay un ejemplo muy lindo que se da, porque muchas veces hay muchas dudas de cómo llevar a cabo la vida espiritual en medio de esta vorágine del mundo material, ¿no? Pero papá siempre recomendaba las granjas, ¿no? Vivir en una granja, agrícola, pero hoy eso no ocurre mucho. Los que tenemos hijos vemos que a veces tenemos mucho deseo de hacer eso. Hoy personalmente pienso cómo me iría a un lugarcito, en la montaña, aquí en Mendoza hay mucha montaña, o en Córdoba, en las sierras, y mis hijos no quieren saber nada con eso, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué? Porque está en el mundo material, ¿no? Es porque lo que decía recién, ¿no? Porque los sentidos son muy fuertes y la edad es la edad. La tendencia, las tendencias que tenemos es muy fuerte. Por eso, Prabhupada, Dios hizo mucho hincapié en que sigamos el Vahna Ram Dharma, ¿no? Para que no, porque ahí no está excluido nadie. En el Vahna Ram Dharma, todo el mundo puede obtener la liberación si uno sigue, pero si uno sigue la vida de acuerdo a su capacidad y orientada hacia, como dijimos al principio, hacia el conocimiento del Brahman, ¿no? De la vida espiritual. Entonces, bueno, la idea es que decíamos recién, y para así terminar esta idea, de que hay, es muy raro encontrar a un Bhagavad, un devoto, un Samahatma Sudhurla Vahana, muy raro encontrar un devoto que esté tratando de dedicarse a entender acerca de la vida espiritual. Y eso tratar de entender en realidad significa poner en práctica, ¿verdad? Que cosas que me gustaban mucho, pero que sé que están en contra de ese estudio del Brahman, ya tengo que dejar de hacerlas, o tengo que transmutarlas, ¿cómo es la palabra? Sublimarlas, ¿no? O sea, cambiarlas. Y decir, comer, tengo que comer, pero ya no voy a matar animales, sino que voy a comer comida vegetariana ofrecida a la suprema personalidad de Dios, ¿no? Porque, como estoy averiguando esto, el Brahman me está diciendo, ¿no? Atato Brahma Chikyasa, eso es lo primero que escuchamos. Ahora tenemos una forma humana de vida, y con esta forma podemos entender esto, que después de miles y miles de nacimientos se logra, ¿no? Nosotros podemos hacerlo ahora. Entonces, si ponemos en práctica este proceso y tratamos de entender, nos vamos a ir metiendo en ese grupo de Sudurlava, ¿no? Es raro de encontrar. Y Krishna también, ¿de acuerdo? En el capítulo 18, en el último capítulo, él también siempre le está mostrando a Arjuna por qué es que él tiene que, por qué es que tiene que cumplir con su deber, ¿no? En este caso, pelear en la batalla, porque el deber de todos nosotros es satisfacer a Krishna, a la suprema personalidad de Dios, ¿no? Y entonces en el capítulo 18, Krishna le dice a Arjuna, ¿no? De que nunca hubo, ni hay, ni va a haber nadie más querido por él que aquellos que predican y que le hacen conocer a los devotos, ¿no? A las demás personas acerca de esto, de lograr la felicidad, ¿no? Y Krishna está diciendo eso por lo que decíamos recién, porque es difícil, porque es peligroso, porque tenemos que pelear con nuestra mente, tenemos que pelear con los agentes, con los tres tipos de sufrimiento, ¿no? Con los cuatro defectos, tenemos que, o sea, eso lo tenemos que hacer con los cuatro defectos que ya todos conocemos, ¿no? Que traemos, entonces es bien difícil, ¿verdad? Por eso Krishna dice, no hay nadie más querido por mí, ¿qué otra cosa podemos saber que hay mejor, ¿no? Que ser querido por Krishna, ¿no? Entonces, bueno, para no irme tanto de tema, en este capítulo 7, Krishna está diciendo lo que hay que hacer, ¿no? Krishna dice, más adelante, dice, hay cuatro clases de personas que nunca se van a acercar a mí, y cuatro clases de personas que se van a acercar a mí, ¿no? Y lo explica, esto es una ciencia espiritual, bien detallada, ¿no? Entonces, como decíamos recién, si seguimos este proceso y lo tratamos de poner en práctica, y eso es bien difícil, siempre volvemos al mismo punto que es difícil, pero no imposible, pero claro, todo en el mundo material, de ordinario todos sabemos acerca de que hay un refrán, incluso, que dice, lo que cuesta, vale. Claro, lo que cuesta, vale, ¿verdad? Me estoy acordando ahora de un refrán que vino en una camioneta, de esos últimos modelos, así, muy caras, ¿no? Y le habían puesto una calcomanía detrás, que decía, no envidies mi progreso, algo así, ¿no? No envidies mi progreso sin conocer mi esfuerzo, ¿verdad? Porque claro, alguien que tenga semejante auto, un esfuerzo tiene que haber hecho, quizás en una en esta vida, quizás en otra, o en otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, el servicio emocional se dice que, como volviendo al punto de que tenemos que lidiar con muchas cosas, ¿no? Pero lo importante es que ya sabemos que es así, ¿verdad? Pero la recompensa es grande también. Por ejemplo, el maestro espiritual, él dijo que si uno en el mundo material va a comprar algo, no sé, cualquier cosa, un automóvil, incluso un automóvil, que es carísimo, uno va, uno firma unos papeles, no sé, lleva otros papeles, unas garantías, qué sé yo, le dan el auto y después se va y después paga, paga las cuotas, ¿no? O sea, después paga, le dan el beneficio, le dan la complacencia y después paga, ¿no? En cambio en la vida espiritual es al revés, ¿no? Esas son cosas muy interesantes cuando las cosas aparentemente no funcionan. Uno paga, 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 quizás le dan la complacencia después, ¿no? Por eso decíamos que quizás es difícil, pero la recompensa es muy grande, es muy grande, es Krishna mismo, ¿no? Entonces, bueno, así como para ir terminando, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Aquí en este texto, bueno, un poco de lo que hablábamos recién, podemos entender que Krishna está diciendo, Prabhupada nos está diciendo, en el significado, lo que Krishna nos está diciendo de una manera categórica, ¿no? Él dice, yo soy la fragancia original de la tierra, soy el calor del fuego, y Prabhupada lo va desmenuzando, como siempre, ¿no? Prabhupada nos explica, nos da muchas maneras de entender esta situación, los tópicos del servicio emocional, ¿no? Pero, claro, si nosotros no queremos, se vuelve bastante difícil, sino imposible. Hay un refrán que Prabhupada decía, que a una persona que está dormida se la puede despertar, pero a una persona que se hace la dormida no hay manera de despertarlo, ¿no? Y bueno, una vez, digamos, hace poco hablaba con alguien, de que esto de que una persona se hace la dormida, por lo general las personas no saben que se están haciendo las dormidas, o no sabemos que nos estamos haciendo los dormidos, ¿no? Porque es tan grande la carga que traemos de karma, de actividades ilícitas que hicimos antes, incluso en otras vidas, por lo cual tenemos este cuerpo, tenemos distintas situaciones, ¿no? De asociaciones o de dinero, ¿no? Y es tan grande todo eso, que es como casi imposible de superar. Por eso los Vedas siempre, después de cada pasatiempo, se dice, hay un mantra que es el mantra del fruto, de Falamen, ¿no? Si uno lee este pasatiempo, ¿no? O lo comenta, qué sé yo, entonces obtendrá el fruto, el fruto. ¿Cuál es el fruto? Amor por Dios, ¿no? Y así. Y todos saben, por lo general, la gente no está buscando amor por Dios, de ordinario, sino que está buscando cosas materiales para la complacencia, ¿no? Pero Jesucristo, el Señor Jesucristo nos dijo, primero buscad el reino de los cielos, que los demás vendrán, por añadidura. Y yo creo que muchos devotos, ¿no? Tienen esa experiencia, ¿no? De que por tratar, que se pone en práctica, se pone de una manera, se muestra de una manera práctica todo lo que dice la Escritura. Mi maestro espiritual también decía, ¿no? Y volviendo un poquito al punto de que por ahí es un poquito difícil llevar el servicio emocional de la manera adecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque por eso mismo, no hace mucho, fuimos a la ciudad de San Juan, que se podía ir, y ahí se hizo la iniciación de una devota, ¿no? Y una devota muy, muy entregada, Madre Sachi, Sachi Debe, de San Juan, y mucho servicio emocional a toda la familia de devotos. Y bueno, todo muy lindo, todo muy auspicioso. Y después le agarró cómica, ¿no? Cosas así, obviamente que, ella no es que dijo por qué me agarró, pero Prabhupada decía, en un pasatiempo, de que, hay un pasatiempo de Prabhupada, no es que Prabhupada decía, de que una devota le dijo a Prabhupada, en los principios del movimiento, no decía a Prabhupada, en realidad hace tanto tiempo, tres, cuatro meses, que estoy cantando todas las rondas, cumpliendo estrictamente los principios. ¿Usted me podría decir, por favor, por qué todavía me da gripe? ¿Verdad? Entonces, bueno, el punto es que, en la vida espiritual, mi maestro espiritual también decía, no es algo que nos dan con cucharita en la boca, volviendo al punto de, el automóvil que uno paga y se lo dan, pero en la vida espiritual uno tiene que pagarnos. En la vida espiritual, en realidad uno tiene que mostrarle a Krishna que estamos interesados en él. Y como decíamos, esas personas que no saben que se están haciendo las dormidas, ¿por qué? Porque ese mostrarle a Krishna de que estamos interesados en él es realmente bien difícil, porque nosotros primero, a veces, como por eso decimos que es una ciencia espiritual, no entendemos por qué ocurren las cosas, ¿no? Por ejemplo, la mente es el enemigo, en el Bhagavad Gita lo dice, por eso recién dijimos que en el capítulo anterior, Krishna le detallaba a Arjuna el tema de la mente, le dijo, si pones esa mente y la aplica en conocer lo que yo te voy a mostrar ahora, va a estar todo bien, ¿no? Entonces ahí, en el capítulo 6, se dice, la mente puede ser el enemigo de uno, puede ser la amiga, y por lo general, y este es el punto que quería llegar, por lo general, la mente es nuestro enemigo, ¿no? Por lo general, ¿verdad? Entonces Krishna le da la solución, le dice a Arjuna, a través de, purificando la inteligencia, ¿no? A través de la práctica constante, no es que de vez en cuando, como decíamos recién, un devoto puro está 24 horas, bueno, a mí no me da, uno puede pensar, ¿no? A mí no me da para 24 horas, ¿ok? ¿no? Para el capítulo 4 también, creo que el texto 10, en un significado, lo cataloga a este proceso como el lento proceso del servicio devocional, ¿no? Lento, y otro refrán más, ¿no? Conocido lento, pero seguro, ¿no? A paso firme, pero lento, seguro, pero lento, bueno. Entonces, también Prabhupada nos dice que en un instante, ¿no? Uno puede trascender todo, ¿no? Y eso también es una realidad, claro, que no es para todo el mundo, como siempre se dice, ¿no? Entonces, es muy interesante, que Krishna todo el tiempo está tratando de guiarnos, de una manera o de otra, y volvemos al punto, si queremos ser guiados, si no, no hay ninguna manera de que podamos salir de esta situación en la que estamos, ¿no? Tenemos que querer salir, yo me recuerdo ahora, ¿me acuerdo? Siempre me recordé de esto, y ninguna clase lo pude decir, y ahora, ahora sí, tampoco es que es la gran revelación lo que voy a decir, pero siempre, cuando yo era joven, me parece que por los ochentas, por allá, había salido una película que en ese tiempo no había cable y había cines, ¿no? Entonces había salido una película de Van Damme, este actor tan famoso que hace películas de lucha y todo eso, ¿no? De acción, que se llamaba Cyborg, bueno, el tema es que es como que había unos demonios, así todas, personas musculosas, así todos malos, que eran, bueno, eran malhechores, robaban, mataban, y había una epidemia, una peste, ¿no? Y entonces habían creado un Cyborg, o sea, un humano, una mujer que se había prestado, había dado su cuerpo para que le insertaran un chip, qué sé yo, era mitad humano, mitad robot. Bueno, el tema es que tenían que llevarla a otro lugar para, porque ahí llevaban algo así como una información para curar esa enfermedad, y al que lo llevaba, lo capturó, esos maleantes, qué sé yo, ¿no? Y para, para secuestrar a la, a este Cyborg. Bueno, el tema es que, y toda esta introducción hago para decir esto, como un paralelo de lo que realmente es, ¿no? Cuando lo golpean, lo tiran al piso y lo están por matar, al que llevaba al Cyborg, esta persona le dice, pero ¿por qué hacen esto? Estamos llevando aquí, a esta, a esta, la información para, para la cura de este mundo, ¿no? Y entonces la persona está malvada, así todo gigante, todo, una cara así como demonio, lo mira antes de matarlo y le dice, I like this world, o sea, me gusta este mundo, ¿qué puedo hacer? Me gusta este mundo, fa, y lo mato, ¿verdad? Bueno, en realidad, es un poco lo que pasa, ¿no? Nosotros, nos gusta mucho este mundo porque no tenemos otra, por eso decíamos que Krishna está muy, valora mucho a las personas que predican sus glories, porque, eh, cuando Jesucristo, cuando fue crucificado, y todos conocemos lo que él dijo, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, si tomamos eso, lo que a mí me gusta tomar es el, obviamente, perdónalos, sabemos, ¿no? La gran personalidad de Jesucristo, ¿no? Pero en realidad, la parte que a mí yo rescato es cuando él dice, porque no saben lo que hacen, ¿no? Y claro, uno tiene que tener un gran, gran avance, ¿no? En la compasión, ¿no? Y obviamente avance en la vida espiritual porque es fácil decirlo cuando le pasa al otro, pero cuando nos lo hacen a nosotros, ahí medio que se complica. Mi maestro espiritual, él decía que todo lo que se dice de los devotos, como decíamos recién, le tiene tantas cualidades, ¿no? Pero la principal es servicio, ¿no? Y que se dice que el devoto es compasivo, por ejemplo, ¿qué dice la Reina Kunti? La Reina Kunti, ¿no? Ella dice que vengan las calamidades, porque si antes, cuando teníamos calamidades, Krishna estaba con nosotros, pero ahora que las calamidades se van, ya Krishna ya no está más con nosotros, ¿no? Entonces, para decir eso, ¡guau! Uno tiene que ser demasiado avanzado, y avance, y finalmente significa que uno ha tenido que pasar la situación, ¿no? Pero claro, siempre decimos lo mismo, ¿no? En el mundo material no nos perdona. En el mundo material sí o sí tenemos que pasarla, no hay otra, ¿verdad? Bueno, entonces, mi maestro espiritual dice que todas esas cualidades, ¿no? Que se dicen del devoto que es compasivo, tolerante, ¿no? Todo eso va a ser puesto a prueba. Entonces, por eso, cuando a veces decimos, ¿por qué me pasa esto? Como empecé a contar acerca de Madre Sachi y de tantos devotos, ¿por qué se muere tal familiar? ¿Por qué se muere tal devoto? ¿Por qué se muere el maestro espiritual, no? Bueno, y tantos otros ejemplos, ¿por qué estoy en bancarrota? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque hay un plan detrás de todo eso. Si uno es un devoto, hay un plan. Y finalmente, ¿el plan cuál es? Y entender de que este no es nuestro hogar, ¿no? Mi maestro espiritual decía también, si este hogar fuera hermoso, ¿no? Si el mundo material fuera tan lindo como es el mundo de los semidioses. El mundo de los semidioses, tener relaciones ilícitas, sexuales, no es pecado. Eso absolutamente para nada, ¿no? Tomar, no sé, ya tomar un soma de raza, que yo me imagino que será mucho más que las mejores drogas de este mundo, que hay tanto muerte y asesinato por el narcotráfico y tantas historias horribles, ¿no? Bueno, en ese mundo, en el planeta de los semidioses, eso no pasa nada. O sea, está todo bien. No envejece, no es como nosotros, con un montón de ojeras y un montón de cosas, ¿no? Bueno, si este mundo fuera así, no nos quisiéramos ir de acá, ¿verdad? Pero finalmente, Bhagavad Gita nos dice que, aunque el mundo fuera así, Bhagavad Gita en el capítulo 8 nos dice, ¿no? Este mundo es temporal y colmado de sufrimientos. Pero si no hubiera sufrimientos, si le sacáramos, ¿no? El Dukalaya, Dukalaya, Alaya es el lugar de los sufrimientos. Si a ese mantra, ¿no? Si le sacamos ese Dukalaya y dejamos el Ayashvatam, o sea, si le sacamos el Dukalaya, Dukalaya, o sea, si este mundo no fuera malo, no hubiese problemas, es temporal, ¿no? Entonces, por más riqueza, como, bueno, como dijimos recién, en el mundo de los semidioses, ¿no? El mundo de los semidioses algún día se tienen que ir, ¿no? Y se dan explicaciones detalladas, ¿no? Los semidioses tienen una guirnalda de flores que nunca se marchita, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, no me recuerdo ahora, pero tienen un solo hijo y creo que es ahí cuando ya se dan cuenta que tienen que abandonarlo, ¿no? O cuando la guirnalda se va marchitando y no ocurre nunca, por 10.000 años, ¿no? Muchos años. De pleno disfrute, ¿no? Pero claro, volvemos al punto, ¿no? No es que están ahí por casualidad, es que están ahí porque están cobrando, son reacciones de cosas pasadas también. Y por eso en las Escrituras se nos explica, y por eso tiene que ver con que es difícil de encontrar un devoto. Porque cuando nos va mal, por lo general, pueden pasar dos cosas, ¿no? Cuando nos va mal, ¿no? Puede que nos refugiemos más en Krishna, en Dios, o puede que nos alejemos más de Dios. Pueden pasar las dos cosas. Y cuando nos va muy bien, también, ¿verdad? Acercarnos a Dios, hay que estar muy avanzado para acercarse a Dios, teniendo fortuna, dinero, siendo alabado todo el tiempo, ¿no? Por eso es tan difícil de encontrar un Bhagavad, como decíamos recién, ¿no? Su duro Bhagavad Tahir o qué, ¿no? En este mundo es difícil encontrar un Bhagavad. Porque, bueno, si uno está muy mal, en contra de Dios, enojado, ¿no? Y si uno está muy bien, me la creo. Entonces, también es estar en contra de Dios. Así que, bueno, como para cerrar, Prabhupada está hablando aquí, nos está diciendo de que el origen de todo lo que existe, así como para cerrar este texto, el origen de todo lo que existe, el sabor del agua, como dicen otros textos también, Rasohana Psukamtea, Sere Vishnu, Sere Vishnu, Sere Vishnu, cuando ofrecemos a Krishna, ¿no? Los líquidos, ¿no? Entendemos eso. Krishna dice, yo soy el sabor del agua, ¿no? El agua no contaminada. La Prabhupada acá está diciendo que todo tiene, las fragancias, ¿no? Todo tiene una esencia, que es Krishna. Pero podemos adulterar esas fragancias, el agua, los aromas, a través de sustancias químicas. Pero finalmente, o sea, eso ya no es puro, pero finalmente Prabhupada también nos está diciendo acá de que esas sustancias químicas también vienen de Krishna. Por eso todo es Krishna. Y a veces, a veces, algunas personas reniegan, ¿no? O se quejan de que, ah, ustedes están siempre Krishna, Krishna, ¿qué tanto 24 horas? Pero es que no hay otra. Si nosotros analizamos incluso la filosofía Sankhya, entendemos que todo es Krishna, no hay otra. Por eso Krishna es Brahman, Paramatma y Bhagavan, ¿no? Hay personas que dicen, Dios, para mí Dios es una luz, ¿verdad? Porque yo no puedo concebir, yo tenía un amigo, un cliente, que me decía eso, no está todo bien, pero yo no puedo entender que Dios sea una persona, ¿verdad? Entonces yo le decía, ¿y qué crees que es Dios? Dios es el universo, ok, está perfecto, muy bueno, tu comprensión es muy buena, no es la máxima, pero es muy buena, ¿no? Y así luego de todo el universo, algo, ¿no? Algo hace que el universo funcione, que se mantengan los planetas, ¿no? Flotando, y por eso está Paramatma, que es la gente, como se dice, policía del Señor, la ley del karma, ¿quién la controla? ¿No? Alguien la tiene que controlar, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo ahora de un pasatiempo de Prabhupada, cuando Prabhupada, cuando Prabhupada era niño, que iba a una escuela católica, en la India, y un profesor decía, ustedes que están siempre acá, hablando del karma, y que se hace lo que se paga, pero ¿quién es el testigo de todo eso? ¿Quién es el testigo? Claro, este no conocía el aspecto Paramatma, y finalmente, me viene a la cabeza, muy bonito, el testigo persona, por ejemplo, en el pasatiempo de, de Shakshigopal, ¿no? Del Sitchaita de Charitamrita, en donde Krishna, como deidad, caminó detrás de un devoto, o sea, como persona, o sea, Brahman, Paramatma, es Krishna Bhagavan, ¿no? Paramatma es el testigo, pero Bhagavan también puede ser el testigo, solo que claro, no es una situación como, tan, que podamos, por lo menos yo, ¿no? Que uno pueda entenderla de una manera tan, o sea, tan fácil como entender el Brahman, uno ve, toca, ve, techo, y bueno, sabe que es energía de Krishna, Krishna, volviendo al texto, le dice a Arjuna, volviendo al capítulo, ¿no? de todo lo material y de todo lo espiritual, yo soy el origen, ¿no? Nada más que si te dedicas a asociarte conmigo a través de, de la energía material, bueno, tiene su reacción, ahora, y también tiene su, como se dice, su sabor, sabor material, ¿no? que produce sufrimiento, ahora, si uno se, si te dedicas a entender mi parte espiritual, entonces ve a la batalla y pelea, es lo mismo, externamente, aparentemente es lo mismo, tienes que ir y matar a esas personas, pero la diferencia, es que esas personas, yo te estoy explicando que ya están muertas, y que lo estás haciendo por mí, y esa es la clave, ¿no? Externamente, es como lo mismo, a ver, ¿qué hora es? Bien, ya podemos ir dejando, eh, entonces, bueno, esa es la diferencia, ¿no? Krishna acá, para cerrar, Krishna está diciendo, eh, que de todo lo que es materia, de todo lo que es espíritu, todo, todo descanse en mí, le dice en otros textos después, ¿no? Así, como las perlas, que están en un collar de perlas, ¿no? Están las perlas, pero uno no ve el hilo, ¿no? Krishna dice, yo soy el hilo que sostiene todo eso, ¿no? Entonces, uno, si uno se fija solamente en las perlas, no tiene ningún valor, a pesar de que parezca que las perlas tienen un gran valor, pero en conjunto con el hilo, si uno saca el hilo, las perlas se caen, se pierden, no tiene ningún valor una perla, no sé cuánto vale, al lado de un collar de perlas, ¿no? O sea, tiene valor, ¿no? Eso tiene que ver también con el mundo material, no sea comer, hay que comer, dormir, hay que dormir, refugio, ¿no? Y para procrear vida sexual, pero sin Krishna, sin el hilo, es una perla que está suelta, es como, se explica siempre que es, es como el adorno, adornar un cuerpo muerto, un cuerpo muerto, por más bello que sea, podemos citar un actor, una actriz, un cantante, una cantante, muy hermosos, pero si están muertos, nadie quiere acercarse, bueno, eso es la vida material que estamos llevando, sin poner a Krishna en medio, y claro que no es fácil, creo que es difícil, pero finalmente da mucha satisfacción, así que bueno, devotos, mis reverencias, perdón por las ofensas, ojalá que haya servido de algo, a ver si puedo ver algo aquí, Mahayogeshwara, Hare Krishna Prabhu, Muktinath Das, Jai, Adhival, Gran Vashnava, Nara Narayan, ok, muchas gracias, bueno, devotos, bueno, nada más, muchas gracias, todas las gracias, señor Priscilla Prabhapada, Srimad Bhagavad Gita Ki, Jai, ahora por el mundo, Adiós.